Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima en esta veinticincoava semana del tiempo ordinario, hoy martes veinticuatro de septiembre, la iglesia celebra el día de la Virgen de la Merced. En el siglo XIII, San Pedro Nolasco se sintió inspirado a fundar una orden para la redención de los cautivos bajo el título de la Merced, a la fundación de esta orden va unida esta advocación de la Virgen, y aquí en República Dominicana, la Virgen de las Mercedes, o Virgen de la Merced, Virgen de la Misericordia, es nuestra patrona. Vamos a invocar la intercesión de nuestra Madre María Santísima en la vocación de la Virgen de las Mercedes, para que interceda por cada uno de nosotros en este día, para que con su intercesión seamos librados de cualquier cautividad. Señor, ábreme las cadenas que se encuentren en nuestra vida, que nos aten al pecado, que nos aten y no nos dejen llegar hasta Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios, con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Himno. Himno. Eres tú, la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros. Con su sagrado pecho das leche, al que en su providencia te ha creado. Lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo. Para que al cielo ingresen los que lloran, eres tú, la ventana del costado. Tú eres la puerta altísima del Rey, y la entrada fulgente de la luz. La vida que está Virgen nos devuelve. Aplauda el pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre y al Paráclito, por sempiternos y gozosos siglos. Amén. Bichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú ahora vives, ya en la gloria del cielo. Salmo 62. El alma sedientas de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares y esquisitos, y mis labios te alabarán jubiloso. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas tanto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Dichosa eres, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú ahora vives, ya en la gloria del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú la alegría de Israel. Tú el orgullo de nuestra raza. Cántico del libro de Daniel, capítulo 3, versos del 57 al 88 y 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos, todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarches y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Bendito el Padre, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú la alegría de Israel. Tú el orgullo de nuestra raza. Alégrate, Virgen María. Tú llevaste en el seno a Cristo el Salvador. Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danza. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Alégrate, Virgen María. Tú llevaste en el seno a Cristo el Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura breve. Tomada de Isaías, capítulo 61, verso 10. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como a una novia que se adorna con sus joyas. Responsorio breve. El Señor le eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Dios, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, mira a la llena de gracia y escúchanos. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado, mírala llena de gracia y escúchanos. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Virgen Inmaculada, María, tabernáculo purísimo, de tu presencia y sagrario, del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha, María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Te seguimos presentando, Señor, por intercesión de María Santísima, a toda la Iglesia, al Papa Francisco, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, a todos los seminaristas. Te seguimos presentando, a todos los religiosos y religiosas, a todos los jóvenes, adolescentes, para que suscites en tu Iglesia vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida en matrimonio. Señor, mira a la llena de gracia y escúchanos. Te pedimos por la paz del mundo, para que finalicen las guerras, por el país de Venezuela que nos presentamos, Señor. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Por la unión de todas las familias. Te pedimos por la familia de Denio Orozco, de Pilar Meramo. Por el empleo que necesita Denio Orozco. Por Gilberto Sánchez y su familia. Te pedimos, Señor, por la familia de Beatriz Zapata. Te presentamos especialmente a su hijo, su salud, su esposa. Por la familia de los hermanos de Beatriz Zapata, también bendícelos. Por la familia de Ibezabe Chacón y sus intenciones. Por la familia de Yolanda Rosa. Por la familia de Liz Hernández. Por la familia de Walter, sus hijos, su esposa. Tú lo conoces, cada uno de ellos, Señor. Y te lo estoy presentando, Señor. Pero si se me ha quedado alguna familia. Que ha puesto su intención de oración en este chat de las laudes, en la asamblea. Yo te la presento, Señor. Tú la conoces. Tú sabes su necesidad. Tú sabes lo que necesitan. Y seguimos presionados también a todos los jóvenes. Y niños desamparados. A todos los que están en la sala de cirugía. Que van a ser operados. Aquellos que están deambulando por la calle. O que están en sus hogares con mucho dolor. Porque los medicamentos no les sirven para nada. O porque no tienen medicamento para tomar, Señor. Te lo presentamos. Míralas llena de gracia. Y escúchanos. Por todas las mujeres que están embarazadas. Para que puedan llegar a feliz término en su embarazo. Por todas aquellas mujeres matrimonios que no han podido tener un bebé. Y están anhelando tener un bebé. Para que le conceda la gracia de ser padre. Míralas llena de gracia. Y escúchanos. Te pedimos también por nuestra conversión. Para que cada día tú nos ayudes más a cambiar y a parecernos más. A ti, Jesús. Por todas las intenciones de cada uno de los hermanos que están aquí en este chat de las laudes. La intenciones de Tarazi, de Laura Muñoz, de Alberta Cuevas, de Paula Contreras, de Clara Orozco, de Sofía Orozco, de Derni Orozco. Te lo presentamos. Las intenciones de Luisa Céspedes, de Yolanda Rosa, de Isabel Troncoso, de Ana Leida. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Por Joselina Martínez. Conoce la situación que ya está pasando. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Te queremos también seguir presentando. A todas aquellas personas que están afectadas de alguna condición de salud. Y han pedido oración. Te pido por la salud del Padre Elwin de los Santos. Por muchos sacerdotes que están presentando dificultad con su salud. Quizás están solos en su casa, en su parroquia. Para que tú lo acompañes. Madre, acompáñanos. Jesús, acompáñanos. Mírala llena de gracia y escúchalos. Por la salud de los padres de María Elena Payano. Por la salud de Aurelio y Ana Mercedes. Por la salud de Doña Victoria. Por la operación que le van a hacer a Cristina. Por la operación que le van a hacer a Ana Rosa. Señor, toma el control de esa operación. Te pedimos también por la salud de Luisa Contreras. Sánala, Señor. Por Lucía Contreras. Mira ese cáncer que dicen los médicos que ya no tiene solución. La última palabra la tienes tú, Jesús. Mírala llena de gracia. Y escúchanos, Señor. Por la salud de Sandy y Hernández. Por la pronta recuperación de Gibran. Por su familia. Sus hijos. Por la salud de Guillermina González. Te pido también por la salud de Lili. Por la pronta recuperación de Doña Iluminada. Por la salud de Albán y Avillara. Tu Señor conoce cada uno de ellos. Más que lo que yo pueda conocer. Pero tú sabes quiénes son. Tú sabes la necesidad que tienen. Tú sabes la enfermedad. Los dolores que están pasando. Mírala llena de gracia. Y escúchanos. Te seguimos presentando. La salud de Giral Castano. La salud de Ismael Guerrero. Pasa tu mano sanadora. Sobre Ismael. Giral. Antonio Félix. Y Benedita Rodríguez. Pasa tu mano sanadora. Señor. Sobre Leopaldo. Blanca. Gladys. Pablo. Te seguimos pidiendo también por la salud de Carla Jiménez. De Sofía Orozco. De José Iván Rangel. De Albán y Avillara. De Adelaida Verdugo. De Marisol. De Maribel Durán. Tú la conoces. Tú sabes el sufrimiento. El dolor que está pasando. Señor. Mira. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Por la salud de Alfredo Acosta y su familia. Y también por la salud de Patricia Acosta. Por la salud de Dina Reyes. Para que ella pueda tener un tratamiento para su cáncer. Ábrele los caminos. Ábrele las puertas. Señor. Mírala llena de gracia. Y escúchanos. Por la operación. Ya la presentamos. Diana Rosa. Por la salud de Paola Ordóñez. Ya la presentamos. Lo presentamos cada uno de ellos. Lo presentamos. Señor. Para que en tu encenita misericordia. En tu encenita bondad. Y por la intercesión de María. Siempre dice. Tú concedas, Señor. La sanidad. La salud a estos hermanos. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Por la fundación judecana. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Por las benditas almas del purgatorio. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Por aquella familia. Que están teniendo un problema. Con la justicia. Para que tú toques sus corazones. Señor. Para que haya perdón. Haya amor. Haya paz. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Por todos aquellos que están encarcelados. Que están presos. Sin ninguna razón. Están arrepentidos. Porque se estaban en el lugar inadecuado. Y lo metieron preso. Sin haber hecho nada. Mira a la llena de gracia. Y escúchanos. Escúchanos. Vamos ahora mis hermanos. A rezar la oración. Que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Señor Dios nuestro. En tu admirable providencia. Quisiste que la madre de tu hijo único. Experimentase las angustias y los sufrimientos humanos. Por la intercesión de María. Consuelo de los afligidos. Y libertadora de los cautivos. Concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud. La verdadera libertad de los hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo. Que vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios. Por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengan un feliz día. De la Virgen de las Mercedes. Recuerden ir a la Santa Misa. Que pasen un bonito día en familia. Hasta mañana. Y bajo el manto de María Santísima. Sabemos todos. Sabemos todos. Gracias.